¿Sabías que Nueva Jersey tiene muchos programas para reducir la cuenta de servicios públicos? ¿Sabías que tu familia puede acceder a alimentos sanos y a cuidados de salud esenciales, y hasta conseguir beneficios fiscales por miles de dólares? Pues sí, y lo hacemos. Es prioridad del gobernador Murphy que Nueva Jersey sea un lugar más asequible para todos. Junto con la legislatura, él creó muchos nuevos programas para que economices y mejores tu calidad de vida, como el Garden State Community Outreach, que te conecta con lo que necesitas para prosperar. Visita GardenStateOutreach.us para ver si eres elegible.